Pues ya lo único que me queda es disfrutar la película, así que pues nos veremos cuando termine la película. Hola amigos, un día más en mi canal. El día de hoy sabemos que la industria del cine fue muy afectada en el tiempo de pandemia, que es por ello que se me ocurrió lo siguiente. Yo soy una persona que le gusta ir muchísimo, pero créeme muchísimo al cine. Y pues el día de hoy, que es jueves a la fecha que grabo este video, se me ocurrió qué tanto se gasta en ir al cine el día de hoy a esta fecha, o sea en el año 2024. Y el día de hoy lo vamos a averiguar. No te voy a mentir, la verdad estoy un poquito nervioso con hacer este video, porque te soy sincero, ya tiene bastantito tiempo que no hago videos para internet. Y se me va a hacer un poquito penoso el que diga la gente que estoy grabando. Ya se me había quitado realmente esa pena que me he dado grabarme, pero ni modo. La verdad te soy otra vez sincero, quiero reactivar el canal de YouTube y que siga creciendo. Entonces retomando este tema, mi pregunta es, ¿realmente al día de hoy será un lujo ir al cine? ¿O realmente ya no será un lujo y será más que una necesidad como un gusto simple o común? ¿Cómo lo vamos a averiguar? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues veremos cuáles son los costos de los combos, cuál es el costo de la entrada por disfrutar una película. Así que vamos amigos a averiguarlo. Te comento un poco de este video y es que en la ciudad donde actualmente vivo, que es Ciudad del Carmen Campeche, existen dos compañías grandes de cine. Estas compañías de cine son Cinepolis y Cinemex, pero como yo soy cliente de Cinemex y en lo particular me gusta más Cinemex, iremos a un Cinemex. Y antes de seguir con este video, ¿sabes por qué me da pena estar grabando? Porque no es común que aquí en Ciudad del Carmen Campeche haya personas que haga videos para YouTube. No es común ver en la calle que estén grabando, por eso ha sido como un poquito de pena, pero conforme recorre este video yo creo que se irán quitando esos nervios. Pues como todavía no somos famosos, somos pobres y de familia generosa, nos toca pagar nuestro pasaje para irnos en transporte público. Así que ahora nos vamos a dirigir a Cinemex. Cinemex. Y hemos llegado al Cinemex aquí en Ciudad del Carmen. Aquí en la isla Ciudad del Carmen existen dos Cinemex. Uno se conoce como Cinemex Ciudad del Carmen, que se encuentra en la Plaza Real, y el otro se llama Cinemex Palmira, que está en la Plaza Palmira. ¿Dónde encontramos los Cinépolis? Bueno, los Cinépolis los encontramos en Plaza Centralia. Ahí mismo existe el Cinépolis VIP y ahí mismo está el Cinépolis tradicional. Algo que te quería comentar es que ¿cuál es la diferencia entre Cinemex tradicional y Plaza Real? Cinemex Palmira es la siguiente. Hace algunos años Cinemex Plaza Real era Cinemex Platino, pero debido a la baja demanda, porque Platino es una categoría un poquito más caro, pues dejó de ser Platino y pasó a ser Cinemex tradicional. Pero ¿cuál fue como la ventaja, o siento que es la ventaja que tiene Cinemex Palmira con Cinemex Plaza Real? Bueno, es de que aquí los asientos quedaron como si fueran de Platino, o sea que los asientos son sofá-cama. Y bueno, ya nos encontramos en la entrada de Plaza Real y vámonos para el Cinemex. ¿Qué precios tienen las entradas tradicionalmente? Bueno, tradicional, el cine ya no se maneja como tradicional, se maneja como el cine premium. Ok, pero preguntota, yo he visto que los cines premium realmente tienen meseros, ¿no? No, esos son los cines platinos. Ah, ok, el premium... El premium es literalmente lo mismo, solo es el cambio de las butacas, las sillas más cómodas como las que maneja este complejo. Entonces el precio serían $80 pesos. Oye, pero hoy que es jueves, si tengo la tarjeta invitada especial, tengo una promoción. Así es, es un combo jueves por $220 pesos, que te incluye dos boletos, dos refrescos y unas palunitas de mantequilla. O por $20 pesos más puedes agregarle nachos a un combo. O sea que $240 pesos sería ya con nachos. Ya con nachos a un combo, ¿así? Bueno, también dame un combo jueves. ¿Para qué función sería? Sería para la de... ¿cómo se llama? Con todo menos contigo. Entonces nos dicen que este cine ya dejó de ser cine tradicional. Yo te comentaba hace unos momentos que esto igual era cine tradicional, pero resulta que no, que ya está catalogado como cine premium. Entonces quiere decir que este cine que está en Plaza Real va a ser un poquito más caro que el cine que está en Palmira. Ahora, si uno hubiese pasado mi tarjeta, que en este caso es una ventaja tener tu tarjeta, la de Cinemex, yo hubiese pagado $80 pesos por persona. Suponiendo que vienes con tu pareja, quiere decir que por entrada hubieses pagado $170 pesos más los combos. Entonces vamos a pasar ahorita a la área de dulcería para ver qué combo existen y en qué precios están. Ahora, déjame decirte que esto no es una mención pagada. Cinemex no nos patrocinó nada, nos dijo ahí está el baro para que tú vayas al cine. Y no estoy promocionando Cinemex, sino que a mí me gusta venir más a este cine por las promociones. Ahora, entrando en el otro contexto, fue un total de $240 pesos, incluyendo nachos, dos boletos, dos refrescos y unas palomitas de mantequilla. Entonces estamos hablando de que pusimos prácticamente $80 pesos, aproximadamente más, si no me equivoco, $80 pesos. Y nos están dando todo completo, o sea, alimentos, más boletos, pero para que tú puedas hacer eso necesitas tener una tarjeta que sería de invitado especial de Cinemex. Puede ser cualquiera, me imagino que cualquiera que tengas la más básica o la más cara, no sé cómo se manejen en categorías, entonces sí es una ventaja. Ahora nos encontramos con el famoso detalle que las pantallas del día de hoy están apagadas, así que vamos a tener que preguntar cuando vayamos a Dulcería, solamente para que sepan ustedes cuánto vendría saliendo un combo. Oye, ¿el combo jueves se puede adquirir sin la tarjeta igual? Sí, solo que el precio es diferente, me parece. ¿Es como un poquito más caro? Sí, me parece. ¿Y realmente cuánto precio, qué precio tiene el combo Nachos normalmente? El combo Nachos de $3.000 a $320, depende de tus palomitas también. Oye, entonces sí, te ahorras una buena lana. Bueno, como te comentaba, el costo total por todo eso que estás viendo fue un total de $275 pesos, ya que nos incluyeron un post-op por $35 pesos más. Recuerda que nos había costado todo $240, incluyendo Nachos, Palomitas, dos refrescos y los dos boletos. Pero por los $35 pesos, como te comento, nos dieron un post-op también. Ahora, ¿qué hubiese pasado si no hubiese tenido esa tarjeta y yo compro individualmente? Entonces, habíamos dicho que cada boleto opuesto a $80 era $160, más $300 del combo Nachos, estamos hablando de $460 pesos. Si el factor tiene un precio aproximado de $70 pesos, estaríamos hablando aproximadamente de $550 pesos. Un poquito más, un poquito menos, no tengo el cálculo exacto. Entonces, si vienes, por ejemplo, a Cinemex, lo ideal sería que adquieras tu tarjeta o tengas tu tarjeta. Porque así sí te vas a ahorrar algo de dinero. Prácticamente nos estamos ahorrando aproximadamente $300 pesos. Vamos a evaluar lo que son los sillones. Nos dijeron que son premium porque los sillones son cómodos y si se dan cuenta, este tipo de sillones son sofá-cama. Son excelentes para una experiencia que sea inolvidable viendo películas. La verdad es que, como yo decía, tenemos el espacio suficiente aquí para visitarnos y en este lado tenemos la palanquita. Entonces, si yo le alzo esta palanquita, vamos a ver qué pasa. Ok, vamos a jalar la palanquita y... Lo otro que podemos hacer es esto. Podemos recostarnos y... Aquí acostaditos podemos ver una buena película. Ya lo único que me queda es disfrutar la película. Así que, pues, nos veremos cuando termine la película. Wow, sí que disfrutamos esa película. Era comedia, pero a pesar de que no era comedia mexicana, la verdad estuvo buena. Y que nos queda, pues, solamente concluir si en estos tiempos, o sea, en este año 2024, realmente es caro venir al cine, sí o no. Entonces, ¿qué es lo que concluyo? Que realmente venir al cine, estamos hablando que te vas a gastar, si vienes en pareja, sin ninguna promoción, entre 400 a 500 pesos mexicanos. Si eres una persona que gana el salario mínimo, literalmente estarías gastando dos salarios mínimos por venir con tu pareja, al cine, o sea, dos días de trabajo. Pero si eres una persona que gana más del salario mínimo, entonces podríamos decir que te va a costar como un día de trabajo o un día de trabajo en medio en medio. Mi recomendación, ¿qué es? A veces, aunque no lo creamos, en general, esas tarjetas que nos dan los cines que podemos comprar o que nos regalan para que nos identifiquen como invitados, ellos obtienen un beneficio que es tener nuestra información a cambio que nos manden promociones y nosotros caigamos en esa tentación de venir al cine, pero nos van a dar esos beneficios en los que nos podamos ahorrar un poco de dinero. En esta ocasión nos ahorramos aproximadamente entre 250 a 300 pesos con esa promoción que nos dio el cine. Entonces, realmente es caro, todo dependerá de qué forma, en qué día, en qué horario, de qué forma vayas al cine si tienes una tarjeta o no. Pues hasta aquí llega el video de hoy, suscríbete a este canal, ya lo estamos reactivando y bueno, voy a hacer unos próximos videos que van a estar muy interesantes, así que no te los vayas a perder, activa esa campanita de notificaciones para que YouTube te informe cuando yo subo un video. Nos vemos hasta la próxima, chicos.